¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y en el video del día de hoy estoy dándole vueltas al torneo de las artes marciales Porque le voy a aplicar a Goku mi técnica secreta ¿Escucharon hablar del huracán azul de Botter? Pues resulta que yo puedo realizar el huracán rosado, miren No, no es cierto, son tonterías mías La técnica del día de hoy se llama ataque cúpula de calor Y es el ataque definitivo de Trunks del futuro que me lo estuvieron pidiendo bastante en los comentarios Es este Personalmente no es una técnica que yo suelo utilizar Porque para mí es difícil de utilizar, ¿saben? En las misiones secundarias en las que me he llevado esta técnica Batallo para atinar la técnica, por eso no la utilizo Pero bien es cierto que la técnica baja una muy buena cantidad de sangre Observen, primero lo ataranta y después lo manda para arriba Pero es de muy corto alcance la técnica Por lo que para mí es difícil de atinar Debería ser fácil de atinar entre combos O sea, que igual que la de Bardak Que hagas un combo, por ejemplo así Y que en medio de la técnica pues la utilizaras Pero no sé si es mi mala suerte de que me tocan monos que... Que se mueven demasiado Y no he podido atinarles la técnica Pero esta es, ustedes me la pidieron Y yo les platico de qué forma la conseguí La técnica se consigue en una de las misiones secundarias sin DLC Que es la número 26 Se llama Aniquilación de Guerreros Capítulos Futuros Aquí es donde se consigue el ataque Cúpula de Calor Y yo conseguí la técnica a liberar el evento secundario de la misión Y creo que es necesario porque en ese evento oculto Es donde aparece Trunks Pero si alguien la consiguió sin el evento oculto Siempre se agradece que lo comenten en la parte de abajo del video ¿En qué consiste la misión? La misión consiste en derrotar a varios enemigos Primero empiezas peleando contra dos pelones y un greñudo Que son Krilin, primer pelón Tenshinhan, segundo pelón Y el greñudo de Yamcha Que en esta misión no aparece tan greñudo Ya aparece acá medio rapadito el Yamcha Yo me llevé a dos Yamchas conmigo a la misión Porque sabrán que lo tengo de maestro Y aproveché para aumentar la amistad con él Pero también traté de hacer la misión en solitario dos veces Y no me dieron la técnica Y a mí siempre me ha resultado Que cuando hago o trato de conseguir una técnica en solitario Y no me la dan Me llevo a otros personajes conmigo Y me la dan a la primera Y otra vez, este fue el caso Traté de conseguirla dos veces en solitario Y no me la dieron Y cuando me llevé a los dos Yamchas Me dieron la técnica a la primera Así que si a ustedes les pasa lo mismo Pues pueden hacerlo así O viceversa También funciona mucho cambiar las técnicas Y cambiar tu forma de pelea Para que también cambies tu probabilidad De que te den la técnica Una vez que derrotas a los dos pelones Y al greñudo Te mandan a otro lugar O apareces Tienes que ir a otro lugar En donde aparece Picoro Y aparece Vegeta Y son spameros El Vegeta Desde que yo asomaba la Jeta Desde que asomé la Jeta en la misión El Vegeta ya me spameaba Y me lanzaba Ataques definitivos También Picoro de repente Lanza dos, tres ataques definitivos Pero nada que no se solucione Metiéndoles una buena paliza Y alejándolos A uno del otro Igual como ya llevaba a dos Yamchas Ya no me pudieron spamear tan fácil De hecho les dimos una buena paliza Entre los tres Y después de que los derrotas a ellos Aparece Gohan Y aparece Y se transforma en Super Saiyajin En el momento en el que Él se transforma en Super Saiyajin Aparece número 17 y 18 Para ayudarte Y no tienes que dejar Que los Que los maten A ninguno de los dos Si tienes suficiente asistencia En la batalla Cuando hayas derrotado A todos ellos Si tuviste suficiente asistencia En la batalla No dejaste que te golpearan demasiado Y tuviste suficiente suerte Pues te van a liberar El evento secundario En el que aparece Trunks Muchas veces me preguntan En los comentarios Oye Epsilon Que técnicas utilizaste Para pasar esa misión Bueno De una vez se los comento Las técnicas que me lleve Si mal no recuerdo Fue el Ultra Bombardeo Lucha Me lleve El Desbloquear Potencial Y una de las técnicas Que más utilicé Bueno Ya al final Fue una que me enseñó Una posición de pelea Que me enseñó El Maestro Ginyu Que creo es la posición F Que lo que hace Es que cuando te golpean Una vez que la tienes activada Cuando te golpean No te bajan sangre Te bajan tu indicador De resistencia Y me sirvió mucho Para pelear al final Contra Trunks Porque Trunks Trunks es muy dado A utilizar ataques Rompedores Saben Entonces le estás haciendo Un combo Hace un ataque rompedor Y te ataranta Y luego te empieza A golpear él Por lo que yo activaba Esa posición de pelea Y cuando hacía Los ataques rompedores Trunks Pues ya no me podía hacer nada Y yo le metí Una santa paliza Que no, no, no Se va a acordar de mí En todos los universos Paralelos Ese Trunks Le metí una santa paliza Y al final Ya cuando le quedaba Un chisguetito de sangre Pues le lanzó Una ráfaga aquí Y ese fue el remate definitivo En toda la pelea No me apareció El mensaje De obtuviste habilidad Pero al final Me apareció Que me dieron El ataque definitivo Cúpula de calor Así que Si me preguntaran Oye ¿Cuál es el secreto? Pues no creo Que haya un secreto Más que todo Es suerte Que te den la técnica Pero bien es cierto Que te ayuda mucho El que le metas Una buena paliza A Trunks Si no te sirvió Spameándolo Si trataste de spamearlo Y spamearlo Y no te dio la técnica Pues cambia tu forma de pelea Y la siguiente no lo spameas Trata de matarlo Con puro ataque básico O con super golpes O yo que se De otra forma Para que también Cambies tu probabilidad De que te den Esa técnica Es lo que yo suelo hacer Y así consigo Más rápido Las técnicas Saben Así que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Mientras yo le doy vueltas Al maestro Yamcha Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Pronto Estaré subiendo Aquí la guía Del maestro Yamcha Greñudo ¿Qué onda Yamcha? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Nuestras batallas épicas Que hemos tenido de veras Ya después estaré subiendo La guía del maestro Yamcha Pero por lo pronto Yo me despido Y nos vemos la próxima Despídete Yamcha No estés de brazos cruzados ¿Tú también eres antisocial Igual que Freezer? No, no, no De veras A ver ¿Tendré alguna cosa Para cruzar brazos? Ah, debería Debería Pero creo que no Bueno Me despido como siempre Chau Chau